Música Muy buenas noches querida familia, muchas gracias le damos, una vez más, por su visualización en esta directa. Si sienten algún tipo de ruido en el fondo, porque la semana pasada algunos estuvieron dando sus comentarios y hablaban acerca de los ruidos que había. Bueno, he estado esperando hasta ahora a que la lluvia terminara, pero ha decidido no cesar. Y hemos tenido que comenzar el video en estas condiciones. Bueno, pero espero que usted, a pesar de este pequeño ruido, porque en realidad creo que no es tan molesto, usted pueda escuchar con claridad lo que vamos a estar hablando en esta noche. Nuestro hermano y amigo Carlos Raúl Macías, jefe de institucionalidad y orden interno, estuvo viajando al municipio de Plico, aquí en la provincia de Matanzas, donde fue entrevistado el presidente del movimiento opositor, pero lo dijo usted, este hombre llamado Félix Navarro, uno de los 75 presos de la Primadora Negra. En este video podrán ver el testimonio de cómo le fue en prisión, antes de prisión y ahora que es un hombre libre. Libre en todos los sentidos de la palabra, porque cuando uno logra ser libre en la mente, para mí es mucho más importante que ser libre de prisión. Los invito a que se queden con nosotros y puedan ir dando su comentario, porque usted es libre de dar su opinión, sea a favor o sea en contra. Todos tenemos el derecho de expresarnos como deseemos, aunque muchas veces se nos sean arrebatados. Quédense con nosotros y veamos este video. Chelly, para mí es un altísimo honor estar aquí en su casa y en primer lugar quería agradecerle la gentileza de que nos haya recibido acá. y teniendo en cuenta que vivimos cerca, no quise yo desaprovechar la oportunidad de conocerme personalmente. Ya había escuchado hablar de usted, había leído cosas que usted ha escrito y tengo de alguna manera cierta referencia de su trabajo, de su sacrificio por la construcción de la democracia en Cuba. Quisiera, bueno, en primer lugar que usted se presente y nos dé algunos datos generales, su nombre, su familia, en fin, en sentido general, desde acá de peligro o de otro lugar, en fin, algunas cosas generales que nos puedan servir para comenzar. Realmente es un placer entenderle a usted. Me agradezco sus palabras, pero bueno, lo más importante es haberlo recibido porque hemos conversado varias veces con usted como nunca nos habíamos visto. Realmente mi nombre es Pernil Navarro Rodríguez, soy oriundo de esta tierra aquí de Perico, aunque estuve viviendo 11 años y medio en la isla de Pinos. Como parte de mi carrera como profesor, allá nació mi hija, aunque mi esposa Sonia Álvarez, también desde el municipio de Perico. Mi hija nació en el año 86 en la isla de Pinos y en el 88 retornamos nuevamente a esta provincia y no nos hemos ido, a pesar de que bueno, estuve viviendo fuera ocho años, porque estuve desde el 2003 hasta el 2011 en las cárceles de este país. Primero en Guantánamo, después en Bayamo, en Ciro de Abla, hasta que bueno, terminé aquí en Matanza, nueve meses en Matanza y me dieron la libertad hasta la penal en el año 2011. Soy de origen campesino, aunque tuve la posibilidad de desempeñármelo como maestro primario como profesor de enseñanza media durante 21 años, 10 veces y 6 días. Desde el año 1992, en que era director de la secundaria básica de este cubo de los felices, fui hecho prisionero con mis ideas contestatarias. ¿Ustedes fueron sus comienzos? En esta huida de frente al régimen de Cuba. Y he tenido oportunidades de viajar, de ir, de viajar de manera permanente al extranjero, pero bueno, hay un compromiso con la familia, la familia, mi hija, mi esposa, independientemente de tener un hijo también, de quedarnos en Cuba, a hacer algo, o sea, a contribuir con la sociedad civil cubana, a que haya un cambio definitivo del sistema político delante de la nación donde el cubano sea dueño de su destino y que el gobierno, el presidente, que el rijo del destino de la nación sea elegido por el pueblo, no con la forma que está pasando en este momento. Félix, yo quisiera que nos pudieras contar qué fue lo que a usted le motivó a dar el paso para hacer algo por un cambio político en Cuba. O sea, ¿cuáles fueron las circunstancias que a usted le ofrecieron los motivos, las justificaciones para dar el paso de convertirse en un opositor? Bueno, realmente, el cambio en el año 88 de vivir en la isla de Pinos y trasladarme definitivamente a Matanzas, a pesar de que yo a Matanzas venía una vez al mes, pero no era lo mismo venir que estar viviendo. Cuando llegué a esta provincia me encuentro con la realidad de la crisis que existía en el país, porque la isla de Pinos fue más parte del gobierno del territorio nacional cubano, pero las condiciones ahí eran diferentes, el transporte, la alimentación, todo era diferente. Y yo me desenvolvía en un ámbito de que no veía las carencias de este pueblo. Al llegar a la provincia de Matanzas, llego el 22 de julio de 1988, y el primer pedacito de pan me lo dan el 19 de agosto. Yo comía pan porque en la casa donde estaba había más personas, y comíamos ahí, pero aquí en esta provincia el pan era un pedacito, un cuarto de pan para cada persona. En la isla no, en la isla tú compraba 20 pares, 10 pares, un pares, lo que tú quisieras. Claro. La leche en la isla, yo llegaba con 3 litros y me daban 3 litros de leche a 25 centavos. Aquí no, aquí la leche era para los niños de 7 años. Al encontrarme con aquella realidad, de lo que era inconcebible que en el mismo país pasaran estas cosas. Y viene en el año 89 el suceso de General Ochoa. Aquello fue el doctor radical para que yo cambiara. Yo no entendí que un hombre como Ochoa, que lo que estaba haciendo estaba mandado por Pideri, por Raúl y por toda esa gente de arriba. Se les fue a condenar a la muerte. Estoy en contra de la pena de muerte. Pero mucho más en ese caso de Ochoa. Y realmente cuando empiezo a hacer mis manifestaciones en contra del régimen, me autotitulé un grupo Ochoa. Sí, sí, le puse el grupo Ochoa en ese momento. Interesante. Y bueno, fui hecho prisionero el día 14 de diciembre de 1992, alrededor de la cuera de la noche. Me convieron poniendo carteles, grafitis y carteles en el cuero de peritos durante varios días, antes de ese momento, lo estaba haciendo. Pero me convieron enfragar y eso me llevó a la cárcel. Yo estuve 20 meses y 10 días. Por esa razón. Por esa razón. ¿Y qué trato me dieron a usted en esa ocasión dentro de la prisión? O sea, ¿usted se sintió el peso de lo que hizo por ser acusado, me imagino? ¿De qué delito? Propaganda de la mía. Propaganda de la mía. ¿Y hubo con usted un trato diferenciado contra la prisión producto de ese delito por el cual se le acusaba? Bueno, el trato que tienen todos los prisioneros en Cuba. Realmente, en el momento que me arrestan, fui golpeado. Aquí en Perico, fui golpeado por el equipo del Ministerio del Interior que prepararon para arrestar a la persona que estaba poniendo los carteles. Porque ellos no sabían quién era la persona. ¿Y tú ofrecias resistencia? Yo no ofrecié resistencia, pero fui golpeado. ¿Entiendes? Dentro de la prisión, realmente no recibí golpes, pero sí sufrí en ese año 92, 93. Periódico especial. Periódico especial. La alimentación crítica. Además, una persona que se dedicaba a enseñar a los niños de pronto perder esas condiciones y caer detrás de las lejas con un sistema tan bárbaro como el de las cárceles cubanas, aquello no fue fácil. Pero bueno, fue una gran prueba porque a pesar de aquel maestrico que estaba acostumbrado a la pisa, al votador, llegó a los lugares tan inhóspitos como son los de las cárceles castristas y no me doblégué. Eso le di muchas gracias a Dios porque creo que él fue el que preparó a aquel hombre, a aquel maestrico, lo preparó para un momento tan difícil y tan cruel como el de él. Bueno, me alegra mucho escucharle decir gracias a Dios porque eso me da pie para hacerle esta pregunta. ¿Cómo logra usted, siendo un creyente en Dios, cómo logra usted unir en una sola persona, o sea, en su persona, lucha por los derechos humanos, lucha por la democracia y fe cristiana? ¿Cómo usted ha logrado, a lo largo de los años, unir en su persona estos dos elementos que para muchos no es posible unir? ¿Cómo usted lo ha hecho? Bueno, creo que mis padres jugaron un papel determinante porque desde niño yo a abracer la fe cristiana, en este caso a través de la iglesia católica, yo tomo la comunión cuando tenía menos de 12 años. Y aunque me alejé un poco de la iglesia por producto de la profesión que durante tantos años desempeñé y el hostigamiento, que no soporté la presión del régimen en aquel momento y me retiré. Incluso me retiré hasta de dos loquias. Yo fui caballero de la luz y fui también un suelo. Pero las presiones del régimen, que no era compatible, un pro maestro de la nueva sociedad, del hombre nuevo, teniendo esa militancia, las dejé, pero siempre creí en Dios. Incluso cada vez que he tenido una dificultad a través de mi vida, que ya tengo 65 años, siempre me he encomendado a Dios. En medio de la dificultad, pero cada vez que me voy a enfrentar a algo, trato de invocar a Dios y pedirle que me dé la fuerza suficiente para hacer el papel que debo hacer en cada momento. Y el trabajo dentro de la oposición de lucha por la libertad y los derechos humanos y la democracia, creo que sin Dios no podemos lograr nada de esto. Tenemos como paradigmas la sociedad estadounidense, que creo que es la más próspera, es la más humana posible del globo terráqueo, debido a que desde que expuntaron en 1776 esa nación, se encomendaron a Dios, y a Dios por encima de todo. De hecho el dólar dice, en Dios confiamos. Es decir, que toda esta pregunta yo la resumo en que ha sido fácil conjugar las tres cosas, porque si no conjugamos los seres humanos, si no conjugamos la creencia en Dios, en cada una de nuestras obras, no tendríamos nunca un buen resultado. Félix, ¿y considera usted que esa justicia de la que habla Dios en su palabra le da al creyente, al cristiano, argumentos suficientes para intentar instaurar a nivel social esa justicia? Creo que existe la posibilidad, lamentablemente en Cuba no se ha logrado, no solo por este sistema, en Cuba no se ha logrado a través de la historia, porque todos los que estamos vinculados en esto no pensamos de la misma manera de centrar todos nuestros objetivos en Dios. Pero creo que lo vamos a lograr, porque desobedecer a Dios es lo más delirante que puede hacer una persona, y se desobedece a Dios de varias formas, pero la principal para mí es querer hacer las cosas sin contar con Él. Interesante, interesante. Y desde el punto de vista, usted me habló ahorita, de la crianza, de su hogar, me menciona que usted recibió la primera comunión que ya tenía cuando aquel... Menos de doce años, no me acuerdo exactamente, por ahí tengo las fotos, mi hermana que observa las fotos de esas. O sea, ¿recibió usted en su hogar, en esos primeros años de vida, alguna instrucción religiosa, que eran sus padres creyentes? Sí, mis padres eran creyentes, independientemente que él no iba a la iglesia. Mis padres, pero los dos, visaron a todos, cuando teníamos pocos meses de nacido, y siempre nos inculcaban el respeto a Dios por encima de todos. En mi casa siempre estaban imágenes, independientemente que hay instituciones religiosas que no creen en imágenes, pero bueno, he vinculado a la iglesia católica, que en mi casa siempre estaba el corazón de Jesús, un cuadro de la vida de la calidad del cobre, y siempre se nos planteaba que había que darle gracias a Dios por el nuevo día, por los resultados de la escuela, por los resultados de la finca, porque teníamos una finca en aquel momento. todo eso, porque Dios era el centro de la vida en la tierra. Yo esta pregunta se la hago porque, desde mi punto de vista, uno de los problemas más grandes, o de los desafíos más grandes también, que estamos enfrentando acá es la pérdida de valores. Yo creo que es en el hogar materno, en el hogar donde uno crece, donde uno adquiere, donde uno da los primeros pasos en cuanto a la formación de valores. Desde su opinión, ¿considera usted que hay una crisis de valores en la familia cubana? Sí, claro, pues lo considero. En la sociedad completa, pero las familias, las familias de las células fundamentales, eso es, vaya, nadie lo puede negar, que es la familia. Y en la propia familia, por eso este tema es la crisis que tenemos, porque este régimen del año 59, en el año 59, trató de sustituir a Dios. Todo lo que abajo de la sierra no es un hombre, no es Dios, es un Cristo, viviendo a Fidel por encima de todo, y ese ha sido el gran pecado que hemos cometido los cubanas. La familia no fue capaz de darse cuenta de que por encima de Dios no había nadie. Y se han ido perdiendo todas estas costumbres, donde la familia ni se respeta. Ese valor del familiar, la amistad, el respeto por el goajero, la solidaridad, todas estas cuestiones, todos que son valores, se han ido perdiendo porque la familia no jugó el papel que tenía que jugar. Claro, de alguna manera, la familia permitió que la ideología desplazara ese papel que la familia tiene cuando la formación de valores, y de hecho, hoy estamos cosechando justamente ese error. Ahora, Félix, a su modo de ver, ¿cuál cree usted que son los valores más importantes que se deben inculcar dentro de la familia para ir formando a ese ciudadano que después se integrará a la sociedad? Bueno, no soy mucho mejor a aquella, pero lo que he hecho, he tratado con mi familia, los primeros valores han sido la unidad entre la familia, el respeto hacia la familia, tanto no de los hijos al padre o a los padres, sino los padres también tienen que respetar a los hijos, darle la confianza, desarrollar el valor de la honestidad, la honestidad, por encima de todo, porque lamentablemente hoy la doble moral es algo que está presente en muchos de nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los cubanos, a Cuba, a Cuba, a la Constitucionalización, que decimos una cosa aquí, pensamos una cosa y decimos la otra, por un problema de que desde el año 59 han muerto tantas personas en el perdón de escuceramiento, han ido a la cárcel, se lo han muerto en el Estrecho de las Ruridas, y esto ha hecho que el cubano se ha ido dando cuenta, debido a toda la pérdida que ha habido, de que no se puede decir todo lo que uno piensa, y eso es algo que tenemos que recuperar, y lo tenemos que recuperar desde las familias, desde las instituciones religiosas, tienen que jugar un papel determinante, no nos podemos cansar en lo más mínimo para lograr estos valores. Son muchos los valores, pero creo que aquí está la esencia de lo que necesitamos. La sinceridad, la honestidad. Sí, yo creo que uno de los problemas más grandes que padecemos los cubanos es precisamente la falta de honestidad. Decir una cosa que no se corresponde con lo que verdaderamente pensamos. Déjeme decirle, yo tengo como un eslogan, yo digo, todo lo que yo digo, yo no tengo que decirte toda la verdad, pero todo lo que digo debes entender. Claro, claro. Sí, ahí entraría la prudencia también. O sea, uno en algún momento, a veces callar no necesariamente es cobardía, a veces callar no necesariamente es hipocresía, a veces callar puede implicar entender que no es el momento apropiado para decir algo. Además, un derecho que tiene la persona de callar o no. Y por encima de todo, callar no quiere decir que usted está mintiendo. Efectivamente. ¿Me entiende? Porque no se debe mentir. Todo lo que se diga debe ser verdad. Claro, me parece muy interesante. No tengo que decir toda la verdad. Y en Cuba, lamentablemente, no podemos decir toda la verdad, aunque se mira contra uno mismo. Pero no tengo por qué engañar. Claro. Y al hacer silencio o al no decir algo de lo que tengo en mente, no estoy mintiendo. Y eso es muy fundamental. Muy bien. Félix, usted es uno de los 75 presos de la Primavera Negra del 2015. Sí. Me gustaría, porque estoy seguro que muchas personas que van a ver esta conversación, no saben, lamentablemente, no conocen acerca de esa página triste de nuestra historia, donde hombres y mujeres simplemente por defender de manera pacífica una idea, fueron encarcelados, incluso algunos condenados hasta por la pena de muerte. Entonces, me gustaría que usted nos pudiera contar en qué circunstancias usted particularmente sufrió esta etapa de su vida a partir de 2003. ¿Cómo fue? ¿Todo como el juicio, el delito del que la acusaban? ¿Y quizás no puede recibir un poco los años de prisión como esta parte de su historia? Bueno, eso fue como para todo el mundo, muy difícil. Realmente, muy difícil porque no solamente nos condenaron a nosotros, a los 75, éramos 74 hombres y una mujer, sino que condenaron también junto con nosotros a nuestras familias. A mí, me llevaron para aguantarme, aguantarmos, es la distancia de Matanzas allá. El que está preso, lo mismo está preso en el pico de Alhoja, que es un baile, no se puede mover de ahí, tiene muy limitado todo ese espacio, pero la familia que te va a socorrer, que te quiere ver. Y bueno, la visita a aquella CTI, que era visita cada tres meses, con 30 libras solamente podía llevar que la moria, 30 libras de alimento, el máximo. Y la visita con el lugar cada cinco, cada cinco meses. Eso fue el régimen en el que estuvimos. La primera etapa, los primeros seis meses, estuvimos en centros de cantil, cada uno con una celda. Yo he dicho, encapiaba un listón de metal, o sea, un cinco, que solo había una tigera para pasar los alimentos. Claro que solo en una celda. Claro, solo en una celda. Pero contigo éramos ocho, el grupo de los otros cinco, estábamos en Guadalajara. Pero eso es un grupo como la mapia. Debido a nuestras protestas, nuestras reclamaciones, nuestras denuncias, al exterior y dentro de la misión, eliminaron eso. Digamos ahí en May y en junio habían eliminado las papias. Pero bueno, allí estuvimos 29 meses y 2 días en Guadalajara. Las familias tenían que salir de aquí un día antes, porque no se podía llevar alimentos cocinados. Porque se echarían a penera, en 15 mil horas de viaje. Se llevaban todos los recursos para garantizar. Y por eso tenía que ir un día antes. A veces pasaban una semana en herida y en regreso. Pero bueno, lo más difícil de todo fue aclimatarnos a un encierro con aquellas características, con una alimentación que era mala, pero que además la cultura en Guadalajara, en cuanto a cultura culinaria, era diferente a la que tenía yo. Pero hubo una distancia que había comida, porque si no se moría uno, porque con 30 niveles que me podía llevar la familia cada 3 meses, no te daba para cubrir todo eso, una venta a día de alimentación. Y... Pero fue, obviamente, una experiencia que ya todo está en el medio de todo esto, le va sacando provecho. Nos convertimos, todos nosotros nos convertimos en la voz de los que no teníamos. Sacando nuestras denuncias, teníamos acceso a teléfono, una vez en la semana, y ahí denunciamos con una estrategia determinada porque teníamos al lado de la familia que no te dejaba hablar. Pero bueno, se elaboró un código que ha querido los resultados fáciles. Ya cuando lo sacan de allí, que los ponen en los destacamentos junto con los demás presos, se abrió un poco ese bloqueo, porque los mismos presos que tenían visitas cada 45 días, ahora tenían mensual, que servían de carteros, de mensajeros para sacar la información. Y aquí que fue fluyendo, que realmente, donde quiera que había oro de los 75, había solidaridad. Y había más libertad para el preso. Claro. Eso acarrió nuevas denuncias hacia nosotros, tiramientos, amenazas, pero nunca pudieron sancionarnos nuevamente por un largo de todo el día. Pero sí, por ejemplo, en la ciudad de Ciego de Ávila, un día me citaron, delante de todos los militar, y el jefe teniente con el rey Nervio Díaz Petalcourt, perebroso miembro del Ministerio del Interior, con una experiencia, se había graduado en el antiguo URSS. Acá yo he visto. Exactamente. Me cita allí para meterme miedo por una denuncia que yo había sacado de una golpiza que le había propinado a un preso. Y me trajo al preso allí, y el preso fue capaz de decir que alguien lo había andado. Mi respuesta fue, sí, sorprendente, dije, bueno, yo lo que siento es pena. Por el pena, porque le dieron una golpiza, las tuvo que soportar, esa herida que tiene ahí, que dice que no, que fue que se cayó, resbaló en el baño y salió en la parte, fue uno de los golpes que le dieron los militares. Y encima de eso es capaz de desventirme aquí delante de ustedes. ¿Qué hay que hacer? Fusilar, fusilen. Mientras que esté aquí y sigan existiendo violaciones al derecho de la forma tan flagrante como estaba poniendo, yo voy a seguir denunciando. Usted estaba dispuesto a morir, si hubiera sido necesario. Exactamente. Y no, yo estaba dispuesto todos los pasos. Los 75 estaban en la misma posición. ¿Cuántos años fue su sentencia? Mi sentencia me quedía 30 años, pero me echaron 25. Y quiero decirlo así, miren, para que ustedes vean cómo la justicia, la justicia es el cubano. En el acto del juicio, el fiscal le lleva un bajo, o sea, un sobre amarillo, lacrado, él lo abre, lo analiza, pide la palabra y dice, mira aquí está el contenido todos los elementos acusatorios acusatorios de Iván Hernández Carrillo, que era el otro que estaba conmigo allí, de Colón y Félix Navarro. Esto viene desclasificado de la seguridad del Estado Nacional. Los abogados nuestros, Madre Elena Cruz León y su esposo Amel pidieron el documento, lo estuvieron analizando y cuando le dieron la palabra, la palabra después del análisis, ellos dijeron con estas palabras, nosotros, los abogados del Ministerio de la Defensa, impugnamos los documentos presentados por el Ministerio Fiscal porque son falsos, carecen de legalidad, no tienen firma la mayoría, no tienen fecha. Y cuando la Presidenta del Tribunal tomó aquellos documentos, lo valoró, dice, aprobada la solicitud del Ministerio de la Defensa, no procederá. Yo dije, estoy en la calle, estoy en la calle porque lo que prueban me acusas y los delitos que ellos me quieren impugnar son falsos, ¿me entiendes? Pues echaron 25 años. Con todo eso. Sí, evidentemente hay un juicio amañado, preparado, predestinado, exactamente. O sea, en este tipo de juicios, en este tipo de sistemas judiciales, las pruebas no son realmente las que inculpan o no o han acusado, sino una determinación que viene desde la falta de esfera, simplemente exactamente. Ahora, una pregunta, Félix, hasta ustedes tengo entendido, por lo que he leído, que creo que es uno de los primeros precedentes en la historia de Cuba, después de 59, donde personas son acusadas de delitos políticos, específicamente. No, no, realmente nosotros no somos presos políticos, para el régimen en Cateta no somos presos políticos, éramos presos contra revolucionarios, así como ellos lo tienen. Somos ser contra revolucionarios, ¿me entiendes? El régimen al que nos sometieron, que yo estaba hablando de visitas cada tres meses en pabellón cada seis, eso fue la primera vez que después de muchos años de los plantados, después de los plantados, por primera vez se pone en plática, pero en estos momentos el doctor Eduardo Carmel, concepción, por dinero, que está preso desde el año 2016, recientemente le prohibieron las visitas durante seis meses y hace 15 días que no puede comunicarse telefónicamente con su familia. Es un hombre que está condenado a tres años de privación de libertad. ¿Por qué no se lo condenan? Porque él hace declaraciones, viene de visita, o sea, viene de Estados Unidos a donde había asistido de visita, y regresa a Cuba y él hizo declaraciones allá porque la muerte de Fidel Castro lo sorprende que estaba subiendo. Y él hizo declaraciones allá sobre Fidel Castro que era un hombre que había asumido a Cuba en la crisis, que había una nueva opinión sobre Fidel Castro en muchas o en muertos por cierto de la ciudadanía cubana. Eso fue lo que planteó y eso le valió para que le echaran tres años y esté sufriendo las consecuencias en este momento de un encierro sin poder ver a su familia. Fue atacado por un preso común que incluso le vendió dos o tres cortes en el actore con un arma blanca. Creo que usted ha sido son preparados. Convencido estoy porque él llegaba nuevo a ese destacamento, a esa presión. Nadie lo conocía, él no conocía, nunca había cruzado la palabra con nadie, acababa de llegar y él no lo tenía. Además, tengo entendido que el doctor Cartel además de ser un opositor es un hombre pacífico, totalmente, es un hombre creyente, o sea que en un caso como este no se plantea de la manera lógica que es un hombre problemático que vaya acarreando discrepancias con todo el mundo, o sea, no tiene sentido esto que le pasa. Exactamente, eso va a ser preparado por la policía política, la seguridad del Estado como se reconoce lo mismo. Muy bien, Félix, quisiera preguntarle concretamente, en estos momentos poder hacer ya un tiempo usted preside un movimiento cuyo nombre es Partido por la Democracia Pedro Luis Bointero. Me gustaría que nos hablaras un poco de por qué este nombre y un poco del desempeño, la trayectoria y las propuestas que ustedes traen para Cuba. Bueno, Pedro Luis Bointero fue un cubano que nació en la ciudad de Novellanos y a los seis años su familia se pasó a recibir en la capital del país, pero que era un hombre preparado, un hombre que estuvo en el movimiento 26 de julio. Lo sorprende la liberación, o sea, el fin de la guerra de Fidel Castro en la Sierra Maestra viviendo en Venezuela. Regresó a Cuba y Fidel Castro le iba a dar la cartera de ministro de comunicaciones porque él quería, estaba estudiando a esa ingeniería, pero él no quiso en ningún momento asumir esta función, empezó a ver el deslizamiento de la ideología del gobierno nuevo hacia la izquierda, hacia el comunismo y comenzó a compilar. Él lo llevó a la cárcel y cumplió diez años de condena que le habían puesto, pero no lo liberaban y fue a una huelga de hambre de manera decisiva que durante cincuenta y tres días pudo sostener al cabo del tiempo este murió. Nosotros tomamos su nombre porque en primera era el patracelo, pero en segunda él decía algo muy importante, era como un eslogan que lo identificaba, los hombres no abandonan la lucha cuando la causan. nosotros tenemos esta actualización desde el año 1999, 25 de mayo de 1999 que es la fecha en que murió, o sea, terminó su huelga de hambre y su vida el 25 de mayo de 1972, nosotros retomamos su nombre en el 25 de mayo de 1999 y hasta el momento estamos ahí. Abogamos por el respeto a los derechos humanos, abogamos por que se reunifique la familia cubana dispersa por el mundo, la familia cubana, la familia es el trabajo fundamental de toda la sociedad y estamos dispersos por todo el mundo, necesitamos reunificarnos, necesitamos convocarnos para buscar el camino más adecuado, estamos buscando también que haya reconocimiento a la sociedad civil cubana, o sea, a las diferentes aristas del pensamiento político, que no solamente el cubano es comunista, somos de derecha, somos de centro, somos de monja de cristiano, somos de diversas ideologías, esas ideologías deben tomarse en cuenta, hacer propuestas y el pueblo es el que tiene que decidir, porque el pueblo es el que dice la última palabra, eso es el sentido de la que estamos buscando, aunque apoyamos a todos los proyectos que han habido en Cuba y en todos los proyectos que están en la actualidad y en todo lo que están conveniendo, desde el proyecto Emilia, el proyecto de Somos Más, estamos en todos los proyectos en la iniciativa ciudadana como decirle que busca un plebiscito vinculante para que el pueblo cubano pueda decidir su destino, estamos en todos esos proyectos y como tal manteremos relaciones estrechas con todas las organizaciones de la emergente sociedad civil cubana. Me parece muy apropiado Félix esto último que has dicho y sobre todo porque una de las de las cosas que más nos han golpeado como sociedad civil independiente es por momento la algunos la han llamado falta de unidad y quería quería saber qué crees que se pudiera hacer para de alguna manera promover la unidad de grupos democráticos independientes del gobierno por supuesto tanto de dentro como de fuera del grupo. estamos siempre luchando por la unidad porque sin la unidad no podremos lograr el cambio pero todo el mundo lo sabe que la unidad es fuerza las diferentes organizaciones que radicamos dentro de la nación cubana aunque hay algunas como la unión patriótica de cubo que tiene una buena cantidad de militantes no todas tenemos la autonomía a esas fuerzas a esa cantidad de militantes para producir para presionar al régimen dictatorial que gobierna la nación cubana para que desista y haga apelguras necesitamos unir todo a las agrupaciones ¿qué pasa? hay mucho protagonismo realmente yo considero que los diferentes factores o autores actores mejor dicho actores de la emerente sociedad civil cubana obligamos mucho desarrollamos mucho el protagonismo si no voy yo de primero no acepto caudísimo si ese caudísimo hay que hacerlo desaparecer y estamos abogando en cada momento recientemente a poner un ejemplo táxico se elabora un documento creo que es una vía muy apropiada para eso se elabora un documento solicitando denunciando y solicitando algo denunciando lo que está pasando por ejemplo en este caso del doctor cartel por ejemplo denunciando y proponiendo algo pero sin ese escrito usted coloca también el tema del embargo si se quita si se recrudece o si se mantiene sencillamente o si colocas el problema del plebiscito que hay personas que están a favor por contra cuando vas a recoger las firmas vas a encontrarte siempre un grupo de personas que lo va a preparar porque son elementos el embargo a Cuba al gobierno cubano el problema este del plebiscito son dos elementos divisores no abordes eso del documento porque siempre vas a encontrar las personas que no te van a primar de solamente a lo que nos une la represión la injusticia cometida contra este hombre o contra estos hombres o contra este sector de la sociedad cubana y que pides la liberación incondicional e inmediata de ellos y por ahí vamos a ir logrando converger en una serie de eventos hasta que nos podamos sentar y analizar la diversa gama de proyectos hay una gran cantidad de proyectos que proponen las diferentes organizaciones cubanas que yo los veo buenos todos porque yo digo que nadie a no ser Dios nadie sabe cuál es la ruta para llegar a la libertad y a la democracia en este país por tanto nadie puede predestinar este proyecto no va a resolver no hay que apoyarlo todos vamos a ver en la marcha cuál es más apropiado y a seguir los pasos pero no excluir a nadie no excluir a ninguno de estos proyectos esa ha sido nuestra tólica y es lo que pasa está hablando de hacer y creo que lo vamos a ir doblando porque ya el último documento que se sacó relacionado con la liberación de los presos políticos fueron muchas las organizaciones que sumamos su apoyo su firma su solidaridad al mismo porque ya no tenía aquellos elementos de estudiar claro claro muy bien Félix usted es una persona que dentro de Cuba al igual que otros hombres y mujeres se ha ganado un prestigio no sólo por las ideas que usted defiende sino también por la manera en que lo ha hecho a mí que soy mucho más joven que usted me resulta inspirador saber que hay hombres decentes con propuestas coherentes funcionales para este país me resulta muy significativo el hecho de que usted habiendo tenido muchas oportunidades para emigrar y aval como se le dice comúnmente usted ha preferido correr la misma suerte de las personas con las cuales usted está abogando un cambio que es por el pueblo a mí me parece que dar a conocer su vida que obviamente en unos pocos minutos es imposible estoy seguro que se me pueden estar descargando cosas importantes pero el sentido en el dar a conocer la vida de hombres como usted y de mujeres que al igual que usted también está luchando desde hace muchos años por un cambio democrático en Cuba va a contribuir a que muchos cubanos de dentro y de fuera de Cuba puedan conocer que es posible yo creo que resulta un ejemplo vivo latente palpable el hecho de que usted esté aquí en este lugar y desde aquí usted levanta su luz yo creo que es un acto de valor y es algo encomiante quiero hacer otra pregunta usted como valoraría la aceptación aquí en la comunidad lo mismo de su persona que de la organización que usted representa y de las propuestas o sea las personas acá del barrio como han tomado como hablan que dicen con respecto a su vida a su grupo y a lo que usted lo que usted está proponiendo bueno realmente en la yo veo realmente en un lugar un nuevo ejemplo en el pueblo o sea fue un respaldo nuevo un respaldo nuevo relativamente nuevo de los años 80 o hacia acá que se ha ido sufriendo de personas aquí hay personas como en todos los lugares de diversas características incluso hay casas aquí que se han llenado de personas donde el reino me ha gustado que estén esas personas ahí para que sirvan ellos mismos de vigilantes pero han ocurrido hechos muy curiosos cuando fui liberado el día 23 de marzo de 2011 nos enteramos ocho años sí, ocho años y cuatro días la seguridad del estado estuvo buscando una casa en estos lugares de aquí bien próximos a mi casa para poner un agente con una cámara para ver mi llegada y porque sabía que iban a venir varias personas a visitarme a partir de conocer la noticia y no encontraron una casa donde pone esa cámara nadie se prendió nadie se prendió y no ninguno de ellos milita en mi organización ni milita en mi organización pero yo digo que los vecinos son las familias más cercanas que uno tiene ¿entiendes? si ese vecino es enemigo tuyo tiene enemigo en potencia más grande al lado tuyo convive convive 24 horas alrededor tuyo no es aquel que vive a 10 kilómetros que vive en la capital del país no es casi nunca ¿me entiendes? también si tienes a un amigo una persona que conviva contigo y se lleve bien contigo es una gran familia y eso es lo que hemos tratado de desarrollar aquí tú como les decía y en todos los lugares pasa lo mismo hay un saler hay un delegado del poder popular ¿me entiendes? tenemos un cuartel alexi que le dicen que es el cuartel que es el segundo de la 6 en peligro mentira y no es ninguno de los de vos si yo pudiera calificarlo diría que él es un informante un chivado de la policía política lo que su casa la coge para poner ahí como cuartel general pero con él me llevo bien yo me llevo bien todo el mundo por supuesto con él yo no abordo ninguna temática política si él quiere abordarla él va a recibir la respuesta que yo conozco y yo quiero dar ¿me entiendes? así suavemente eso ha pasado en todo momento en el pueblo perico yo estuve muchos años como maestro como ya le refería al principio pero aquí en Perico estuve poco tiempo pero ese poco tiempo me fui grandeando el cariño de mis alumnos y de mis compañeros de trabajo y con la población los padres las familias de esos muchachos y hasta hoy yo no he recibido la primera propuesta la primera la primera ataque físico de ninguno de los pobladores pero bueno para mí ha sido un placer escuchar de primera mano una parte de su historia de vida como hombre como padre como esposo como ciudadano como maestro como opositor y me gustaría ya manera de cierre de libre que si usted puede resumir en pocas palabras un mensaje para sobre todo para las personas más jóvenes que quizás están empezando a explorar ahora esta lucha ¿qué mensaje usted le da a esa nueva relación tanto de dentro como de fuera de Cuba que la van a estar viendo? es difícil resumirlo pero bueno creo que no debe contar en un momento a estos jóvenes que no olviden que la selva es fundamental a la familia que vivan perenne preocupados por los más viejos dentro de la familia que de la misma forma que ustedes hagan eso con su familia lo van a estar haciendo por la sociedad por encima de todo que amen a su tierra la tierra donde nacimos que no traten de salir a otras tierras a buscar lo que tenemos aquí en Cuba si fuera Cuba libre vamos a buscar la libertad no los estoy llamando a tomar las armas yo soy un hombre que lucha por la vida pacífica vamos a unirnos vamos a hacer valer nuestro derecho que es el derecho a la soberanía el hombre el ser humano el ciudadano es el rey es el soberano en su tierra vamos a oponernos a las cosas mal hechas está en proceso una nueva constitución la ley fundamental de la nación la ley que organiza la vida de punta a cabo de toda la sociedad no nos prestemos para esta farsa porque realmente está la opinión de una sola idea de los comunistas presentes en la comisión que la está organizando no hay una constituyente pero que podemos hacer nosotros bueno nosotros debemos exigir que se escuche al soberano que se escuche al pueblo y cuando no se escuche yo me aconsejo mi petición a todo lo que estamos viendo en este momento es que cuando sometan a la aprobación con el cito con el no no dejes de ir ve asiste a tu colegio electoral y vota no por la nueva constitución porque es una farsa no resolverá ninguno de los problemas que tenemos y hay que quedarse en Cuba ese es mi consejo que lo he puesto en práctica desde el año 94 en que salí de la cáncer por primera vez mi hija venía a poquitos años que era joven y vos de ustedes y mi esposa que dijeron no no nos vamos en Cuba vamos a quedarnos en Cuba y estamos cumpliendo hasta hoy eso no hemos logrado el cambio pero tenemos la tranquilidad de tratar de buscarlo y si ustedes que me están escuchando que me están viendo se ponen a meditar sobre ello sé que van a llegar a la conclusión de que lo mejor es quedarnos aquí y vamos a luchar por nuestros derechos vamos a garantizar que el cubano pueda decidir el futuro y puede estar seguro que lo vamos a decidir bien porque Dios nos va a ayudar muchas gracias yo sé que muchas más preguntas se me quedaron por hacer pero creo que en sentido general va a ser de mucho aporte para los que nos vamos a estar viendo sus palabras no solo sus palabras sino también su ejemplo personal así que espero que esto sirva de estímulo para que muchos otros cubanos que piensan muy parecido a nosotros pero no se han decidido todavía a dar el paso lo puedan hacer siempre desde el análisis siempre desde el razonamiento siempre desde la coherencia les invitamos a que piensen que estamos haciendo para construir una nueva sociedad creo firmemente que no es suficiente como hacer una crítica podemos hacer crítica somos libres para hacerlo pero es necesario traer una propuesta mejor así que le damos las gracias particularmente a Félix por haberme recibido en su casa ha sido este para mi un momento especial en todos los sentidos y espero que este esta conversación este diálogo esta entrevista nos pueda servir de estímulo para aportar desde la sociedad civil nuestros gran hogares muchas gracias espero que les haya gustado el video de esta noche a mi al menos me encantó poder escuchar las sabias palabras de este gran hombre de este guerrero Félix Navarro este hombre que ha sufrido mucho ha sufrido lo que es estar en las garras del gobierno totalitario que hasta el momento ha estado imponiendo su mandato sobre el pueblo cubano si nosotros los cubanos que pensamos diferente tenemos que asumir estos grandes retos y este hombre ha decidido mantenerse pie a sus ideas como muchos otros también han decidido ser nada la semana que viene esperemos que usted pueda estar también con nosotros traeremos otro video para que usted pueda ser saturado de buena información no solamente la información que le trae el gran hombre nada saludo Eliezer saludo Johanna saludo Arracher y nuestro hermano Carlos que quizás no puede estar presente para verla directa en este momento porque ha tenido que salir con su familia pero un fuerte abrazo también para él este hombre que se sacrifica tanto por nuestro movimiento un fuertísimo abrazo para todos ustedes y nada como ustedes han estado un abrazo un abrazo un abrazo chao nuestra lucha nuestro sueño nuestro país todos juntos por la libertad somos más el cambio eres tú un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.